Danilza Vargas en nuestros estudios, acompañándonos en vivo para darnos más detalles de esta información. Danilza, buenas tardes. Cuéntanos cómo prosiguió el periplo del presidente Medina buscando opiniones y consenso en cuanto a esta pieza. Buenas tardes, Carlos Patricia. En efecto, hoy es el cuarto día de estas reuniones y consultas a los líderes políticos del país, pero para los miembros de la prensa realmente es el cuarto día en corre-corre porque no sabemos previamente con quién se va a reunir el mandatario. Hoy tocó el turno al partido reformista de la mano de su presidente Federico Antón Valle, con quien se reunió. Llegó a su casa, el sector Arroyondo, alrededor de las 9.20 de la mañana y concluyó exactamente una hora después su encuentro privado. Allí ambos salieron al frente a dar las declaraciones. En especial el presidente del partido reformista dijo que estuvo en conversaciones con el presidente y de acuerdo a lo que el presidente le mostró de lo que podría ser el proyecto de ley de naturalización, está de acuerdo. Siempre y cuando se respete y se dé un orden como lleva la constitución y la soberanía nacional. Mientras tanto, al cuestionar al presidente de cuál podría ser la entonación que tendría este proyecto de ley que se enviaría, podría enviarse al Congreso Nacional la próxima semana de acuerdo a lo que él dijo en el día de ayer, pues no quiso adelantar nada y dijo que hay que terminar sus visitas y consultas que está haciendo, que todavía falta este viernes. Vamos a ver las declaraciones. Entonces yo no quiero avanzar nada públicamente porque yo necesito oír los interlocutores que estoy teniendo, las opiniones y las recomendaciones que me hacen. Cada uno de los líderes que yo he visitado, cada quien ha dado su punto de vista y nosotros estamos recogiendo su parecer para tratar de hacer un proyecto que sea lo más completo posible. Y yo lo que quisiera en este momento simplemente es agradecer al presidente del partido reformista, Kike Antun, que además de presidente del partido reformista es mi amigo personal. Yo sé que aquí hay mucha solidaridad que recibo de él y de su partido. Y agradezco el gesto que ha tenido recibido en su casa y al mismo tiempo de ponderar las ideas que nosotros les hemos expresado. Él también me ha dado una serie de ideas que yo voy a ponderar en el momento de hacer el proyecto. El partido reformista, ante las explicaciones que ha dado el presidente de la república, se compromete en respaldar esos propósitos que no me cabe duda que están imbuidos del mayor nacionalismo y del mayor propósito del humanismo cristiano. En ese sentido, ya como presidente del partido, agradecemos también esa consulta y nos comprometemos a darle respaldo. Bueno, luego de terminar su reunión con Federico Antun Valle en su casa, el mandatario se dirigió inmediatamente hacia la oficina de abogados del doctor Marino Vinicio Castillo, donde también estaba presente su hijo Pelegrín. Y pues ahí permanece reunido. Hace unos tres minutos más o menos terminó esta reunión con los Vincio Castillo y vamos a ver cuál será la posición que habrían externado al presidente con relación a ese proyecto de ley, siendo ellos uno de los principales que se han puesto al frente de la defensa con relación a la sentencia del Tribunal Constitucional.